Un juego que nunca vas a olvidar Una copa y un tablero de cristal Los fantasmas en el cielo y los muertos en el suelo Es una sensación que nunca vas a olvidar Un gran miedo nos empieza a abrazar En una niebla ellos mirando siempre atrás están Se escuchan llantos a lo lejos que se cogen a los huesos Ha sido mal de haber venido hasta acá Y tengo miedo de entrar en el cementerio y sáncrateme Tu maldito al cielo ya no vendrá A caer a meter las patas como cuentan las antiguas leyendas Tanto tiempo pululando esta ciudad Almas en pena que no quieren descansar Can y carro es a los techos y las velas con incienso De gran forma este maldito lugar El pueblo entero huele a flores de ruda Y las campanas de la iglesia suenan ya La procesión ha comenzado y su tiempo se ha acabado Así que resten para salir vivos de ahí Y tenga miedo Entrar en el cementerio y sacarlo de Su maldito encierro Ya no verán Que jamás podrá salvar a los niños que hoy han Guiaron la huija ¡Gracias! 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 Nunca, nunca, nunca oíse No llores más, ya márchate Que esta historia ya tiene final Recuerda que no sigo siendo El mismo de Quinto B Desenamoró a los quince años Y solo el tiempo lo borró Estupideces del año ayer Quizás ya no deba creer Quizás no debamos creer Me llena el tiempo Paso de mis miedos Palabras vagan Y mis pensamientos Que no me atrevo a decir Soy como ellos Pero a veces pretendo El coche apaga Cuando no encuentro El camino acá está Que tonto es Que tonto es Que tonto son Por esta canción Por mi depresión Hoy no hay masito en mí No hay como empezar otra vez Quizás no le damos creer Que no me atrevo a decir Que no me atrevo a decir No digas nada No digas nada Que el otoño caiga Ni que el tiempo pase otra vez Y que el tiempo pase otra vez No hay como empezar otra vez Quizás no debamos creer Quizás no debamos creer Quizás no debamos creer ¡Suscríbete! 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 De este sueño sin final Y ahora que ya no estás acá Mis manos incapaces están Y vos aquí nunca pudo llegar No hay forma de regresar, no hay ¿Y qué más da si esta canción No llegue a romper tu corazón? No hay razón, yo ya estoy 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 Una mirada más de mil palabras Eso dijiste ese verano No hay razón, yo ya estoy No hay razón, yo ya estoy Y yo ya estoy No hay razón, yo ya estoy Una canción, yo ya estoy Una mirada, yo ya estoy No hay palabras, yo ya estoy No hay razón, 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 yo ya estoy Y en esta playa Todo este tiempo No hay razón, yo ya estoy 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 Todo este tiempo, no te supe apreciar ¿Dónde estás? Y una vez más Te dije todo este tiempo, no te supe apreciar ¿Dónde estás? 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 Casi más de cuatro años Desde aquel mismo adiós Hoy yo sigo siendo el mismo Tan distinto a los demás Escribiendo canciones de Corazones rotos de un ayer Donde yo no quisiera Nunca más voy Deja más entender Esta historia que Nunca acabó Porque ya que estaré Siempre aflojado En tu corazón Para demostrarte Lo que siento Y no hay complejos Quiero que sintas Esta historia más Aquí en mi interior Porque nunca más te pusiste Sevar en este destino Que nunca podré olvidar Y yo que más quisiera Poder regresar A esta historia que Construimos junto al mar